Los ruandeses formaron este lunes largas filas para votar en las elecciones presidenciales y legislativas, en una jornada tranquila en la que se espera, sin sorpresas, una victoria del presidente Paul Kagame, que busca un cuarto mandato de cinco años tras dirigir el país con puño de hierro desde el año 2000. El escrutinio del voto ya empezó en los 2.519 colegios distribuidos en todo el país, los cuales abrieron a las 7 de la mañana y cerraron a las 3 de la tarde, hora local. En muchos colegios se podía oír música y mensajes emitidos con altavoces por la Comisión Electoral Nacional para animar a la población a ejercer su derecho democrático. Según el organismo, de una población nacional total de poco más de 13,2 millones de habitantes, unos 9,5 millones de votantes registrados estaban llamados a las urnas. Cagame, por su parte, emitió su voto en una escuela en el distrito de Gazabo, en Kigali, pero no hizo declaraciones tras ejercer su derecho democrático. La Comisión Electoral tiene hasta el 20 de julio para publicar los resultados provisionales y hasta el 27 de julio para difundir los definitivos. Todos los ojos están puestos en la carrera presidencial, nos esperan sorpresas y todo el mundo da por hecho que Cagame, de 66 años y líder del Frente Patriótico Ruandés, revalidará el cargo.